El gran paso dado por Victoria Federica que marcará un antes y después en la realeza española. Seguramente una de las miembros más controversiales de la realeza española es Victoria Federica, quien durante la pandemia arrasó los titulares por varias faltas de respeto, pero ahora vive un gran momento, con un perfil más tranquilo pero siempre fiel a sí misma. De hecho, la nieta del rey Juan Carlos siempre había mantenido su perfil de Instagram en privado pero ahora decidió hacerlo público y no ha parado de sumar seguidores, ya reúne más de 53.000 y por lo visto esta cifra parece que va a seguir creciendo con el paso del tiempo. De esta manera, Victoria Federica comienza a dar nuevos pasos en su camino y se posiciona en un lugar diferente, ya no es una simple miembro de la realeza. Y no solo eso, más allá de esta faceta casi de influencer, la hija de la infanta Elena apareció también como invitada de los premios de la prestigiosa Revisa El. Y como no podía ser de otro modo se llevó todas las miradas de la gente con el impresionante look que eligió. Victoria Federica estuvo acompañada por sus amigos, María García de Jaime y Tomás Páramo, y se vistió con un diseño de Lorenzo Caprile que era digno de admirar. De hecho, las fotografías que Victoria Federica se realizó en el fotocall ya dieron la vuelta al mundo, por lo visto es un completo cambio el que ha dado la sobrina del rey Felipe y justamente la prensa francesa ha descripto esta otra faceta como la nueva Victoria Federica. La revista Point de Bue ha decidido describir el estilo de Victoria Federica de la siguiente manera, apareció con un suntuoso vestido de terciopelo azul medianoche del diseñador español Lorenzo Caprile. Una creación muy slamurosa que resaltaba la silueta de la sobrina de Felipe VI, sobre todo gracias a su falda con abertura. En cuanto al peinado, la primera nieta del rey emérito Juan Carlos se había recogido el cabello en una larga coleta que ponía su rostro y la espalda desnuda de su vestido. La primera nieta del rey emérito Juan Carlos se había recogido el cabello en una larga coleta que ponía su rostro y la espalda desnuda de su vestido.